Soy Batman Yo soy Batman Soy Batman ¿Hable? Ah, caray Eso sí me interesa ¿Acaso no lo viste venir? Hola mis amigos Bienvenidos nuevamente al canal Ya saben, ya estamos aquí nuevamente ¿Qué lo esperaban? No, no Amigos Estamos aquí de nuevo Ya compartiendo con este videazo De Batman Y pues, ¿Qué les digo? Creo que me lo tomé hace unos días Al hacer esto Ya que no es nada fácil Pues si todavía no lo han visto Algunos de los videos Procesos como esta Le dejo aquí arriba O también Abajo te dejo en la descripción Para que lo vayas a visitar De los videos que yo he subido antes Como es el procedimiento De cómo se hace esto Como también algunos de los videos Que ya voy a estar Este... Haciéndolo Y editándolo Para el próximo Que también te voy a sugerir Que te vayas Y para eso también te invito Que te suscribas al canal Y que le des like A la campanita Para que te lleguen las notificaciones Los videos Y dale like al video También comparte los videos Pues con tus amigos Si no serás La deshonra para nuestra familia A ver, díganme ustedes Si no lo ven Una re chulada Mira como Este estado Mira como se ve elegantísimo Bueno, a mi parecer A mi me quedo satisfecho A ver, le cuento En verdad Me gustó La verdad que yo soy bien fanático De Batman La verdad que Yo soy bien fanático De Batman Y no sé por qué No hice un video Del día de Baty Comic Con Que ya se había celebrado Unas semanas atrás Pero no sé Qué me pasó Discúlpame Batman Les cuento que Yo en este tablet Era una reciclada Que no servía Pues que yo pensé Una y otra Y al final de eso Llegué a la conclusión De por qué no hacer Un Batman Alto relieve Entonces mezclé Un yeso cerámico Con cola Y eso Sí Yeso cerámico Con cola Y ya lo hice De esta forma Con No sé Una maravilla Pues si no lo han visto Lo voy a dejar acá En la descripción Los procesos Que hice Con otro Otro cuadrito Que he hecho El mismo procedimiento De esto Y espero que le guste Va a ser de Hulk Y también También lo dejo Acá arriba En el enlace Para que lo vayan A chequear Y así no se pierdan Ninguno de los videos Que si no lo han visto Antes Antes Que yo había Pues Si eres nuevo Suscriptor Pues espero que Vayan a verlo Les sugiero Si 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 has entrado Por primera vez El video Pues te invito Que te suscribas Al canal Si no te suscribes Al canal Quieres decir Que te rehusas A unirte Con los de tu misma sangre Así es que chicos Ya saben No olvidarse De suscribirse Al canal Y activar la campanita Para que te lleguen Las notificaciones De los siguientes videos Que voy a estar subiendo Y también Dale like De paso Al video Y comparte Con tus amistades Con tus amigos Ahí En la casa En la familia Ya sabes Y también Puedes practicarlo En casa Ya que es Es algo sencillo De hacerlo Y con algunas cositas Que puedes conseguirlo En la ferretería En algún lugar O también En la galería de arte Que puedes conseguirlo Como estas No olvidarse De seguirme También en el facebook En instagram Como Iván Gaspar Laurente Y ahí estamos Activos Y que también Vas a conocer Los que he compartido De muchos años Atrás Hasta Los días de hoy Que estoy compartiendo Las imágenes Inéditas Que siempre He protagonizado En diferentes sitios Con la pintura Y muchas cosas más Si tu quieres También puedes dar tu opinión Para el siguiente video Puedes colaborar Con algunas opiniones Positivas Ideas Y diálogos Para poder hacer En el próximo video Así que tu Tu palabra Aquí vale Así que amigos Ustedes son los protagonistas De este canal Así que amigos No, no Me pueden aquí Confiar en mi En algunas cosas Que de repente No saben Y pues De repente yo sé Así que también Les puedo confiar En ustedes De repente Que yo no sé Pues ustedes lo saben Así que acá Podemos compartir En este canal Hacer nuestros propios Ideas Y así Publicarlos al mundo Que les parece Así que Síganme Activados Y vamos Con todo Para adelante Con este canal Si yo sé Que con todo Quieren tumbarlo Al canal Por favor No me hagan reír Si creen Que van a derrotarme De esa manera Porque estamos Teniendo pocos Suscriptores Pero igual Vamos para adelante Amigos Así que Yo confío en ustedes Así que Activen esa campanita Y también Compartan al video Para que así Lleguemos a más personas Y así hacemos Con el canal Así que amigos Con este Batman Mira que re chulada A mi me encanta La verdad Me emociono Cada vez que quiero Quiero hacer Diferentes cosas Y Hablo mucho verdad Pero bueno Que le digo Mira Mira Estas texturas Estas Estas texturas Que Si me faltaron Estas cositas Pequeñas Blancas Pero Pero no pasa nada Tú no has visto Nada Eso es Con una Con una pintadita Listo Y no pasó nada Así que Imagínense Que este Este Batman Lo pueden marcar Y pueden ponerlo En su cuarto Ahí decorarlo Con su cuarto Una re chulada Que se puede Manejar este Este cuadrito Para que Aprecien Tu familia Tus papás Tus mamás Al entrar O tus hermanos Mayores O menores Al entrar En tu cuarto Que te parece Que te parece Esa idea Pues también Da tu opinión Ya sabes Que aquí Podemos Realizar Tus ideas Bueno esto me llegó En la parte final Espero que les haya gustado Pues ya Suscríbete Si no te suscribes Pensé Que eras más inteligente Y conmigo será Hasta el próximo video Y no te pierdas Ninguno de los videos Que voy a estar subiendo Así que activa Ya la campanita Que esperas Y gracias A todos Suscriptores Que están apoyando Al canal Y nos vemos En el próximo video Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!